Ahí va Martínez, a la red. Ahí va Alonso, el central de Cuba, de control. Muy bueno, sobre Fernández, lo paran, Osoria, López, durísimo, 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 durísimo. Ahí, sin miedo al bloqueo, y arriba. Muy bien, ahí 2-0 Cuba. 2-0 para Cuba, cuando va Alonso. Bruno, Sánchez, con Fernández de nuevo, lo mismo que ha hecho, pero ahora le para Osoria, la misma que jugaba anterior, ya se había jugado con Fernández. Y tras llevarse un bloqueo gallego, es sustituido por Injo. Bruno, Sánchez, con Bruno, Alonso defendió. Goide, arriba con Jant, le pitan dobles, le pitan dobles. Y primer punto para Argentina en este tercer set, pero había defendido, había defendido Cuba, y ese error. Ahí, y este toque. Y ahí va Injoz, que ha sacado Osoria, y ahora va Jant a atacar, Finta, le bloquean. Osoria, García, con Jant, Martínez, Sánchez, Bruno, le bloquean, pero va afuera. Y 3-2, recorta. Ahí, Bruno, muy bien, sacando oro contra el bloqueo de López. Muy bien, muy efectivo. Paso es el capitán. Injoz, sobre Jant, Goide con el centro Osoria, y Osoria consigue el punto. 4-2, Cuba que lucha por seguir en el partido, y Argentina que ya va a cerrarlo, a colgarse el oro, si le dejan. Y ahí va López, control, control, control. Muy bien, López, el punto directo de López. Fenomenal. No solo es muy fuerte, sino que también tiene habilidad. Muy bien, lo que tiene que estar es en el estado de gracia de poner en juego cuando tiene que poner fuerza, o cuando tiene que poner habilidad, y que el equipo contrario, pues esté, no esté sintonizado con esos momentos de fuerza o habilidad, o ambas cosas. Ayer, sin duda, los cubanos fueron capaces de sacarlo todo. Bien, ahora con suerte, dos puntos directos. Dos puntos directos de saque de López, que han hecho pedir tiempo muerto, porque ha empatado a cuatro. Y Cuba 6-2. Empezó 3-0. Y ahora 6-2. Ahí ha hecho cuatro puntos. Ahí va López. Control ahora, nos sorprende Martínez. Sánchez atrás con Johansen. Y no le pueden bloquear. Recorta. 6-2. Y ahora 6-3, con este ataque de Johansen. Sánchez. Ahí va Jant. Fuera. Ahí había recibido bien Leal. Pero se le va fuera. Sánchez a la red. Jant. Control, Bruno Sánchez Atrás con Martínez Punto De Argentina Esa solidez, esa capacidad de hacer muchas cosas diferentes Más que hacerlas Todo lo fuerte que se pueda hacer Todo lo rápido que se pueda hacer O todo lo alto que se pueda hacer Más en la variedad Y en la selección de qué es lo más idóneo de hacer Y en cambio Cuba más en Hacerlo muy duro, muy alto También muy bien, eh Ahí va Bruno Corto, Osoria Goide largó con León Y León para abajo Y eso que tenía Gallego y Johansen Que no son bajitos, eh 8 a 5, tiempo técnico Ahí, Osoria Y ahí va a venir Leal Y mantiene su ventaja de 2 De 3, 8 a 5, 3 Jejejejejejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejie Partido de la final, partido por el oro En estos Juegos Panamericanos 2 a 0 para Argentina Y Cuba, como no podía ser menos Plantando batalla Y ahí va Osorio, el capitán de Cuba Bruno Sánchez por el medio, Gallego Muy bien Gallego Ha estado muy bien en los dos sets anteriores Y en este también Ahí va Gallego Leal Alonso Alonso consigue el punto Muy bien, ahí Alonso Sin que Inhofe Ah no, se ha sido El árbitro que pitaba para el otro lado Ahí va Leal Ahora sí Punto de León En el punto anterior me ha confundido el árbitro Que ha indicado erróneamente la mano Vamos al otro lado Venga Muy bien, ahora León Y es Goide Goide Sobre Bruno Sánchez Atrás con Johansen En la línea lo toca García En la línea lo toca García En la línea lo toca García Pero se va afuera Johansen Duro García Goide López Arribísima Lo que se elevó López Pero luego se le fue ligeramente fuera Qué salto prodigioso El de López Y luego qué potencia de ataque Pegó por encima del bloqueo Pero claro, luego ahí Hay que conseguir meterla dentro Se le fue fuera Empate a 9 Bien Johansen Jant Goide Con León León al suelo León al suelo León al suelo Bien ahí Viniendo desde atrás Ahí Qué carrerilla cogió Por 2 Ahí Bien ahí Caído a la línea central Bien León Ventaja de 1 Para Cuba León Con control Bruno con problemas Va Ventaja para Alonso Ventaja para Alonso Bien ahí León Y es Cuba La que se va de 2 Presionando con el saque Y luego Acierto en el bloqueo de Alonso Se fue Cuba Se fue Cuba de 2 León Martínez Sánchez Inhofe Inhofe Dentro Ahí Martínez Sánchez Inhofe En la línea Martínez León Goide Largo Con Jant Arribísima Johansen Defiende Así Ahí el bloqueo Le digo un toque Lo pasaron Alonso Arriba otra vez Bruno Y fuera Fuera Ahí Bruno Sacando oro Ahí el apoyo Con los 3 bloqueos Muy buena definición Y ahí la última acción Muy bien Bruno Qué dos buenas acciones La primera pasando el balón Tras esos 3 toques Como pudieron los argentinos Y luego cerrando el ataque Empate a 11 Martínez al saque García Goide con problemas No Jant Durísimo La toca Martínez Sánchez Con Bruno Ahí va León Arriba Que arriba Le pegó Jant Lo arañó Prácticamente el balón Arañó Prácticamente el balón Pero fue dentro Y tan arriba Miren ustedes Encima del bloqueo Que arriba Donde le dio El cubano Jant Lo de pegar duro Y arriba Como recurso Para superar cualquier bloqueo Pues solo se pueden permitir Equipos Con ese físico Con ese talento físico Como es siempre El equipo cubano Alonso Bruno Sánchez Por el medio Con Inhoff Y no puede controlarlo Goide Punto Ahí Muy bien Inhoff Estaba Goide Esto Goide Sí En el sitio correcto Pero no pudo Pararlo Inhoff León Goide Por el medio Con Osoria Muy bien Por el medio Osoria Evitando a Gallego Muy bien Muy bien El cubano Muy muy bien Ahí Poderío Ahí que bien Esquivando a Gallego Y Johansen Y Johansen No puede tocar Ventaja mínima De un punto De Cuba López Durísimo Menudo cañonazo Cañonazo Propio Propio de los cañones Del puerto De La Habana Qué barbaridad Cómo le dio Pero se fue fuera Sánchez León Goide Jan Finta Bruno Sánchez Con Johansen Y block Toca el bloqueo Y sale fuera Vuelve la Argentina Liderar de uno Cubo Argentina Que sigue trabajando Sánchez Se le va a la red Empate 14 Y ahí va Jant El jovencísimo Marlon Jant De sólo 18 años Hay control Bruno Sánchez Ahí con Bruno Salvó Goide Llega García La pasa García Como puede Masimino Sánchez Con González La salvó López La tocó León Y la pasa López Sánchez Luego Bruno La defienden La defiendió Jant Tremendo Tremendo Qué velocidad Qué velocidad Qué velocidad Y qué velocidad De reacción La de estos jugadores Bueno Lo que hay que hacer Y cómo hay que golpearlo Para hacer punto Hay García Que tuvo que empujar Goide Que le saca dos cabezas Y debe pesar 40 kilos Más que él Por menos 10 Y ahí Massimino Y ahí Bruno Cómo cierra Jant No puede controlarle 15 a 14 Solo un punto arriba Argentina Qué espíritu de lucha El del equipo cubano Ahí va Bruno Bruno Un poco forzado Pero bueno Qué saque León Goide Con López López que iba a reventar El balón Nos lo va a romper Pero se le va afuera Punto 16 16 a 14 Dos arriba Argentina Con ese cañonazo Argentina Que se va de dos 16 a 14 El entrenador argentino Que ajusta La máquina De su equipo Cómo les indica Lo que hacer Si la recepción Es doble positivo Si la recepción Es perfecta Los cubanos Van a hacer una cosa Si la recepción Solo es positiva O sea No es tan perfecta Van a hacer otra cosa Que busquen esos ajustes Que no penetren tanto Que busquen con la mano El bloqueo más plano Para que el balón Bruno Arriba Duro Bien León Desde atrás López Ahora Tremendo Y eso que la recepción Obligó A Goide A colocar Desde atrás Ahí Y pese a todo Encontró Ángulo López Y reduce la ventaja A un solo punto Pero Argentina Está luchando ya Para cerrar el partido Y Cuba Por seguir en la batalla Ahí va Osoria Control Martínez con problemas Sánchez con Martínez La pasa fácil López Goide Con León Le bloquean Le bloquean fuera Empate a 16 Cuba Osoria Massimino Sánchez En el medio gallego Lo controla Yant Arriba Goide Rodillas Y León Le bloquean Y Gallego Y Johansen Bloquean a León Qué colocación De Goide De rodillas Ahí va a llegar Goide Rodillas Y hay Durísimo Si le pegas duro También el bloqueo Luego viene duro Johansen Cerrando Fenomenal 16 Gallego León con problemas Goide Arriba con él Le bloquean Le bloquean Le bloquean Todo comenzó Con una recesión Mejorable Segundo bloqueo Johansen Johansen Con dos bloqueos Vuelve a llevar A Argentina Dos arriba Los cubanos Con su entrenador Con su entrenador Nicolás Vives Apelando al espíritu De lucha Nunca le va a faltar Lucha A un equipo cubano En cualquier deporte Lucha Agarra Son Ahí va Por el medio Alonso Uy Y ahora no pudo Y ahora no pudo Johansen Y Inhoff Pero bueno Lo poquito que faltó Para el bloqueo Qué bien Ahí la recepción Jant Goide Con Alonso Y ahora Toca a Inhoff Y no le pueden parar Ya le habían parado Dos veces Sale a León No iba a dejar Que le hiciera una tercera Ahora Alonso Ahí va Goide Bruno Sánchez Con Martínez Qué bien No llega al bloqueo Cubano a cerrarse Y 19 a 17 Ahí va Johansen Que ha hecho dos bloqueos Toma Y ahora ya Iba a hacer el punto directo Pero se le ha ido 18 a 19 Ahí va León Durísimo Martínez Sánchez Con Inhoff Qué pelotazo de Inhoff Si pelotazo Era el saque de León Pelotazo también de Inhoff Tremenda La fuerza De estos jugadores Qué pelotazo Martínez Ahí se la va a levantar A Inhoff Inhoff Pelotazo Que Goide No puede más que controlar Con un hombro Tremendo Qué duro Le dio Inhoff 18 a 20 Martínez Dos desventaja Para Argentina Martínez Ahí León Goide Por detrás Con López López la reventó A punto estuvo Inhoff De sacarla Tremendo López Cómo le da Con todo Y como no está el bloqueo Había salido Había salido A bloquear Giraudo En el otro lado Pero no No consiguió tocar Ahí va Alonso De control Martínez Sánchez Con Inhoff Por detrás Para atrás Fuera Ahí 20 21-19 Dos puntos Bien ahí Sánchez Con Inhoff Por detrás Dos puntos 21-19 Ya Hay que hacerlo Pero Ahí va Inhoff León Con problemas Goide Toca la red Goide Toca la red León Ha recibido Dos Esta y hace Dos o tres jugadas También Goide salvó La primera Y esta Al intentar salvar Esa recepción De León Que va a la red En esta ocasión Tocó La red Ahí con las manos Tiempo muerto Inhoff Que con bloqueo Isaac Ha hecho daño Y ha contribuido Argentina Que ha ampliado La ventaja A tres puntos 19-22 Y todo a favor Para Argentina No solo porque En el marcador Vayan arriba Sino porque En general Argentina Está siendo más sólida Más controlada En su calidad Y solo Cuba A base de fuerza Y garra Está puntuando León Arriba Osoria Duro Duro Fuerte El entrenador Argentino Que no dice No pasa nada Tranquilos Eduardo Horacio Dileo Tranquilos Bueno Fenomenal Cuando se hacen Un punto imbatible No pasa nada Ahí durísimo Porque ellos van arriba Van dos puntos arriba Ahora Y son los cubanos Los que tienen que tener La desesperación De que se les escapa El set Y se les escapa El partido Y ahí va López Que va a Romperla Toma Que pelotazo Osoria Goide Y Yant También a reventarla Ventaja No Sánchez Ha habido red Ha habido red En el bloqueo Tremendo El saque De López Tremendo El ataque De Yant Pero hay una red Y es el punto 23 Ahí la red Ahí va Estamos en juego López López La reventó En el uno Contra uno Pero tan duro Va Tan duro Te vuelve Como iba tan duro Como acierta El bloqueo Y acertó Bruno Que bloqueo De Bruno En el uno Contra uno Le pegó tan duro Y a punto Esed Sánchez Yant Goide López Le para Lo controla El propio López Goide Con Yant Y bloqueo Para abajo Cuba Eliminada 3-0 Argentina Argentina Oro En los juegos Panamericanos 3-0 Contra Cuba Éxtasis Argentino Que celebración Que final Que manera De ganar Tan duro Tan duro Que ha pegado Tan duro Iban los ataques De Cuba Tan duro Que volvía Cuando era Interceptado El bloqueo Para abajo De Argentina Tan duro Duro Durísimo Y 3-0 Para Argentina Tan duro Tan duro Tan duro Tan duro marCO